buenas chavales pues como hemos estado viendo hoy en el directo en el que han estado anunciando de my hero academia respecto a la película y demás que sale ahora en octubre el 29 de octubre el world hero mission que por lo visto van a poner algo en el juego nuevo que decía se viene algo grande y eso algo grande era colaboración con la película no como estamos viendo como estamos viendo aquí en pantalla que dice solo de nueva york un especial de my hero academia world hero mission contenido para los juegos de my hero academia si incluye los suites de camuflaje no como estamos viendo aquí en el vídeo vamos a ponerlo en grande para que lo vea y vale que se ven bastante bastante guay preparado para ser los tres mosqueteros la verdad que están bastante guay no vamos a meter lo que bueno vamos a ver lo que son las de estas no la las skins que van a tener bakugo por ejemplo bakugo está aquí y son las skins de camuflaje en plan que son oscuras uno va con sus de estos blancos otros verdes y tal con sus capuchas bueno las capuchas imagino que no se podrán poner no pero estos son lo que son las skins que van a ser in game que es las que las que vamos a tener que ahora veremos también los datos y demás de cada skin o sea de lo que va a traer aparte el eventito este no como estamos viendo o sea con sus colores característicos pero con camuflaje en negro que la verdad que la skin están muy 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 guapa la verdad y la película se estrena de hecho dentro de la película se está en el de 20 días tanto en américa como aquí en europa y habrá que darle un try y tener muy muy buena pinta vale pues esto es lo que son las skins vale y vamos a ver lo que nos pone aquí lo de Funanimation que es lo que va a terminar el evento durante el evento han puesto lo de la información y lo que pone a ver prepararse jugadores de Magiro Academia Strong Heroes el contenido de la próxima película está en camino anunciado durante el panel de la nueva película en la Comic Con de Nueva York 2021 el contenido especial del juego que destaca Magiro Academia World Hero Mission llegará al juego como parte de una colaboración especial que comienza a fines de octubre o sea que hasta el final de octubre que es cuando ya se estrena la película en cine cuando vamos a tener el evento o la colaboración vale he reaccionado los boletos a la venta ahora de Magiro Academia la película se revela en el folleto especial del manga vale esto es el tema de la venta de entrada y tal vale los fanáticos pueden esperar vestir a Deku Bagu o Todoroki con sus nuevos trajes de camuflaje o estilo con movimientos de combate completamente nuevos y habilidades definitivas directamente de la película y para Deku alguien dijo Black Whip o látigo negro vale conforme te equipe la skin van a cambiar directamente las habilidades de combate y van a tener ultis diferentes con el tema de relacionado con la película y a Deku le están diciendo que van a ponerle el látigo negro esto es lo que estuvimos hablando durante muchas veces durante los directos de la mañana que es en plan de estaría muy bien que pusieran que conforme le cambiara la skin ya no te digo que cambie lo que haga que te dé estadística sino que cambiara visualmente lo que es la forma de lanzarla estaría muy guay que lo hicieran que han hecho han hecho han hecho cuando te pongan la skin te cambia lo que es la hulti la animación y tal no sé si va a cambiar el tema del daño o va a cambiar lo que sea también va a tener habilidades distintas me gusta me gusta como va el tema de la skin esta que van a poner en la película esperemos que no sean completamente todas de pago porque entonces sería un poco F sería muy pay to win eso esperemos que sean farmeable con los eventos no así que vamos a ir leyendo vale los jugadores pueden enfrentarse en el juego como a Flecturn, Sidero y Veros vale Flecturn es este de aquí vale el evento del villano principal vale este de aquí de como estamos viendo que parece Avatar literalmente este de aquí es el otro muchacho como se llama Sidero vale y este de aquí creo que es Veros si no me equivoco si no son los dos cambiados vale estos son van a ser los villanos los que podemos enfrentarnos durante las misiones del juego vale que son de la película como estáis viendo aquí y este de aquí los diseños están bastante bastante guay están muy muy chulos vale continuamos que además de eventos en el juego recompensas exclusivas y más y más todo basado en My Hero Academia World Hero Mission vale o sea nos van a poner recompensas misiones eventos y demás eso está bastante bien echa un vistazo a los canales de redes sociales del juego durante todo el mes ya que revelan más contenido exclusivo del juego World Hero Mission y juega a los eventos del juego durante todo el mes donde puede ganar tickets gratis para desbloquear los próximos héroes de la película por lo que nos van a meter banner de héroes de película no sé si va a ser el banner promocional o va a ser un banner exclusivo aparte pero en los eventos vamos a poder conseguir tickets es importante o sea todos los tickets que van a ganar gratis intentad farmearlo todo lo que podáis porque el evento esto una vez que se vaya no sabemos si va a volver alguna vez o solamente ha sido exclusivo para la película o no volver más vale también bueno las entradas para la película tan esperada están disponibles ahora mismo lo dicho no eso vístete vístete héroes mi héroe de metrón de giro ha lanzado oficial lo ha lanzado oficialmente está emocionado bla 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 vale pues esto es todo lo que relacionado con lo que han anunciado hoy vale respecto a las skins la verdad que es el tema de que cambien las habilidades y todo me parece brutal o sea me parece un un aceito vaya esperemos que no sean de pago que se puedan conseguir también free to play no que eso estaría bastante bien o si son por hero coin que no sean muy caras ya que son del evento y tal y estarían bastante guay pues como he dicho estos son los villanos y tal y lo otro que han anunciado ha sido una colaboración con get omega que son sillas vale sillas de izuku midoriya vale que es en negri verde después tenemos la de bakugo y la de todorki vale que se pueden preordenar vale ahora veremos la tienda a ver qué es lo que tiene y demás son ediciones limitadas que están en preventa y aparte también hay un sorteo vale hay un sorteo como vamos a ver aquí vale de gto omega por mejiro academia que literalmente tenéis todo lo que tenéis que hacer aquí visitar la web tal cual y por lo que he visto aquí los términos y condiciones también está para europa vale abierto para las siguientes localizaciones para uc para europa debe estar las localizaciones listadas en tu website vale de gt omega europa en usa y en canadá vale y bueno si soy de américa o soy de europa intenta echar de este a ver si os toca el sorteo no hay tres ganadores es uno para cada silla vale y hay 23 días literalmente hasta cuando salga la película literalmente y eso es lo que nos han puesto aquí no lo del tema de la de la silla no que ya también se pueden preordenar como aquí la página oficial de gto omega vale de europa que tenemos las distintas sillas que está aquí que se puede aprender más o preorder vale como estamos viendo vemos las sillas como son que están bastante chulas la verdad no voy a engañar y cada silla vale 250 euros vale eso para que se la quiera comprar que visiten la página de gto omega de europa y si se la quiere comprar pues adelante si no pues pues nada ahorrar para hero coins y de momento un poquito más lo dicho el sorteo no entre la página de gto omega o en la página de fananimation vale si soy de américa o soy de europa búscalo del sorteo y poquito más esto es lo que nos ha traído el eventito de la comic con que la verdad que ha sido nada más empezar han metido el evento de de la skin y demás no sabemos qué misiones van a poner vamos a poder pegarlo con tres villanos nuevos que eso quiera o no se agradece la skin con esos cambios de habilidades habrá que verlo a vez de cubo en el látigo negro puede mejorar mucho y demás cositas no a ver qué tal pues esto ha sido todo espero que haya gustado que haya servido de información y nos vemos en el siguiente vídeo y